¿Qué es lo que está haciendo contra usted? Y es el carro suyo, y claro, es el carro mío, yo lo mire. Estoy denunciando porque dicen que yo ando robando niños, que ando incitando a los niños y que ando robando niños. Entonces necesito a los que me han subido a las redes sociales que por favor miren bien y si alguna cosa estoy haciendo la denuncia para que den la cara a las personas que están haciendo eso, para que me comprueben las cosas, pues estoy haciendo una denuncia penal contra esas personas que están dañando mi reputación y contra mi familia. Para informarles que es una mentira, en este momento se encuentran las instalaciones de la Fiscalía instaurando una denuncia penal el señor Jesús Eduardo Narváez Carrera, quien es propietario de la camioneta Toyota Prado de placas Ratón Kilo Pedro 900, instaurando denuncia penal por injuria y calumnia. ¡Gracias!